Soy yo, mi alma maravillosa, nací hasta hoy. Puedo esperar a mi fría, ser mi musa. Puedo compartir conmigo tantas cosas. Por mi que has dado, por el poder que existe en ti. Gracias, amor. Porque en la tierra con mi esperanza. Ser mi con alma, heredad y confianza. Por cultivar mi amor en una lloranza. Porque en el amor lo mejor que existe en ti. Gracias, amor. Gracias, amor. Gracias, amor. Gracias, amor. Gracias, amor. Gracias, amor. Gracias, amor.